Vamos con más informaciones. Comentamos que el mandatario Lenín Moreno tuvo reuniones este miércoles y cumple una agenda en Europa. El mandatario mantuvo reuniones en Edimburgo, Escocia, con el sector empresarial para fomentar la inversión en el país y crear nexos entre ambas naciones. El presidente Lenín Moreno continúa su gira por Europa. Este miércoles 25 de julio, el mandatario junto con el ministro de Hidrocarburos y Energía Renovable, Carlos Pérez, se reunieron en la Universidad de Edimburgo con más de 30 empresarios interesados en invertir en Ecuador. Posteriormente lideró un encuentro con inversionistas del sector energético. Allí el jefe de Estado habló de las ventajas que ofrece el Ecuador a la inversión extranjera. El presidente Moreno aseguró que la intención del gobierno ecuatoriano es fortalecer los nexos con países europeos y atraer inversiones que contribuyan a impulsar la economía del país. Por su parte, Juan Sebastián Roldán, secretario del presidente Moreno, aseguró que el jefe de Estado reiterará el pedido de que se anule la visa Schengen para los ciudadanos ecuatorianos. Con la realización de Marco Ruiz, informó Edison Saavedra.